Daniela Valdés, enfermera del Hospital de Constitución. ¿Cómo estás, Daniela? Bien, gracias. Estábamos acordando cuándo fue la última vez que hablamos y parece que comienzo de año. Sí. También sobre, bueno, el trabajo de urgencia, donde tú también te desempeñas hace bastante tiempo. Acá dice unidad de traslado de pacientes del Hospital de Constitución. En términos prácticos, la ambulancia. Claro. Y, de hecho, antes de partir esta conversación, tú me hacías alusión de que efectivamente sabemos que efectivamente hay ambulancias acá en el Hospital de Constitución, pero la pregunta es cómo operan. ¿Quién quizás coordina esto y en qué momento se envía una ambulancia? ¿Sólo para efectos de personas a la casa? Bueno, ¿cómo funciona un poco la unidad de traslado de pacientes? Primero, como para partir, hacer una distinción entre lo que son las ambulancias nuestras, intras del hospital, y las ambulancias SAP, que ahí hay mucho que se confunde la gente. Ya la ambulancia nuestra son las blancas, ya las que están paradas, ¿no es cierto?, dentro del hospital, en su establecimiento. Las que dicen Hospital de Constitución. Claro, las que dicen Hospital de Constitución. Porque a nosotros, como para iniciar o contar todo esto, siempre la gente está un poco desinformada y no sabe de que para el traslado ir a buscar pacientes dentro de la ciudad, ¿no es cierto?, ir a los accidentes, al rescate de personas que están con algún tipo de enfermedad, basamos, ¿ya? Y nosotros no, nosotros solamente somos para los pacientes nuestros, hospitalizados, ¿ya? Entonces, acá en nuestras ambulancias, nosotros el hospital cuenta con una dotación de cinco móviles, ya que, de los cuales actualmente tenemos cuatro, porque hubo hace un tiempo un accidente. ¿En empedrado? Claro, no, 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 era camino a Talca que iban con un paciente y hubo una colisión, un accidente con una ambulancia nuestra. Y esa está en taller, pero creo que hoy la entregan, así que estamos ahí esperando a que llegue. Pero lo que pasa es que me recordé también una ambulancia que le, pero no sé si efectivamente son del hospital, o a lo mejor son del sistema de salud, pero bueno, no nos confundamos ahí con ese tema mejor, para no confundir a la gente. Tienen actualmente cinco ambulancias, ¿qué son del hospital? Sí, ya, y esas ambulancias son para el trayecto, en este caso, de los pacientes institucionales, que serían los hospitalizados, tanto de los servicios clínicos, como pacientes de urgencia, que salen y que tienen que ser trasladados a Talca. Ya, estos pacientes nosotros los coordinamos, bueno, tenemos una dotación, ¿no es cierto?, de choferes, una dotación de paramédicos, que en el fondo salen, tienen otras funciones también dentro del hospital, pero si no, si echan al lado, tienen que salir con este paciente a trasladar. Perfecto. Ya. Esa es como un poco la lógica, o sea, entendiendo que efectivamente, cuando hablamos del hospital en general, estamos hablando de toda la atención que ahí ocurre, incluyendo urgencias, incluyendo, perdón, hospitalizaciones, efectivamente, que pueden agravarse eventualmente y necesitan un traslado, como un paciente que lleva por urgencia y también necesita ser trasladado. Sí. Esa es como la lógica primordial de las ambulancias. Cumplir ese propósito de trasladar. Trasladar, sí, claro. Y de estos pacientes que tienen, así como lo acabas de decir, que tienen un traslado desde el momento, que salió nomás, que surgió, porque se agravó, o porque simplemente consultó en la urgencia y tiene que ser trasladado porque la resolución no se puede dar acá. O pacientes que están con un traslado que es coordinado, que ya tienen una hora asignada, que a lo mejor llevan una estadía mayor hospitalizado, y que tienen que ir a un control con algún especialista, neurólogo, o lo que sea. Entonces, ahí tenemos los traslados ya que van a estar asignados, o sea, ya están como coordinados por el tiempo. O sea, ya sabemos desde a lo mejor dos días antes que estos pacientes tienen que ser trasladados con su hora, más estos traslados que van saliendo a cada minuto. Entonces, ahí tenemos que, una, darle la dotación, ¿no es cierto?, de la ambulancia. Yo de tal manera tengo que coordinar para que cada uno de estos pacientes pueda acudir a su hora que ya está programada, y aparte, tener el móvil disponible para cualquier emergencia que salga. Claro, ya sea traslado nuestro, traslado a la maternidad, que también ahí se trasladan bastante, entonces tengo que tener el móvil listo. Daniela, pero la, la, de hecho, lo, insisto, que hay muchas cositas que a veces nosotros conversamos fuera de cámara, o previo un poco también a esta entrevista, y tú me contabas que efectivamente sigue existiendo esa, no quiero ocupar la palabra incertidumbre, pero sigue la gente desconociendo que las ambulancias en realidad del Hospital de la Constitución cumplen ese propósito. Porque muchos, quizás, tienden a pensar a que efectivamente se ocurra un accidente, aparte de la ambulancia del SAMU, también existe la ambulancia del hospital, o al menos la gente mantiene ese recuerdo, porque antes un poco de los móviles del SAMU, efectivamente estaba la ambulancia de los hospitales. Sí, es que en sí SAMU está dentro del establecimiento, no cierto, estructural del hospital, pero las ambulancias, si la gente cuando va puede observar ellos mismos, de que las ambulancias SAMU están un poco más atrás mano, ya, como más metidas hacia el fondo de la parte del hospital, y hay dos ambulancias, que son de color como amarilla, o con verde, verde, claro, sí, como que tienen una coloración, ya, pero principalmente son esas, como a coloración amarilla. Y las blancas, las que están por el frontis, justo fuera de la urgencia, esas son las nuestras. Ya, ahora, nosotros también apoyamos a los traslados, como lo llamo yo, ambulatorios, ya que son los pacientes postrados, o que no pueden ser trasladados, sino de otra forma que en una camilla, porque no pueden doblar algún tipo de echemía, no cierto, esas fracturas de cadera, fracturas a lo mejor de fémur, o de alguna echemía de las piernas, no cierto, y que no pueden irse sentados, tanto en un búho, o en un móvil, y también apoyamos esos traslados. Ahora, ¿cuándo se me hace dificultoso apoyar ese tipo de traslados? Cuando tienen horas o controles a talca, que son en la tarde, porque yo tengo la dotación completa en la mañana, si es que la tengo, porque si salió un traslado a la noche, de urgencia, no cierto, o de cualquier paciente que requirió hacer traslado a la noche, a veces esos pacientes, esos móviles no vuelven a las 8 de la mañana, porque vuelvan a las 10, y ya cuento para partir el día con un móvil menos, y eso igual se genera un caos, entonces ahí uno tiene que empezar a priorizar ya, este paciente va con hora, por lo tanto es prioritario, que tiene que cumplir su hora, porque si no la va a perder, y todo lo que cuesta conseguirse una hora en talca. Podría dejar de ser prioritaria, cuando a lo mejor también hay una urgencia del momento. entonces todo eso se va conversando, y por eso de repente hay gente que tiene que esperar, y que de repente uno le dice, y pacientes de la urgencia, por ejemplo, pero que a lo mejor tienen que ser trasladados a talca, si estamos claros, pero quizás pueden esperar una hora, porque quizás el otro paciente no puede esperar. Entonces ahí es cuando nosotros le avisamos a los familiares, le decimos, ¿sabe qué? Estamos con un problema, ¿no es cierto? con el tema de los traslados, así que su traslado va a demorarse un poco más, y ahí igual causa en este caso, la incertidumbre de la gente y la preocupación. Es que se entiende un poco, porque se lo llama un poco también a la lógica de lo que es este selector de demanda, que tiene la urgencia, siempre lo hemos hablado, cuando uno llega a ese lugar, todo es urgencia, y por ende también mi problemática es tan importante como la persona que está al lado, pero evidentemente uno tiene que entender que dentro de esa misma mecánica, está el ejercicio de que los profesionales van a entender de que necesita una atención rápida, oportuna, y si eso lo llevamos también bajo ese mismo concepto a la utilización de las ambulancias, también tiene que entender con ese patrón, es decir, puede que una persona efectivamente necesite ser trasladado, pero podría a lo mejor estar en el servicio de urgencia una hora o un par de minutos más, pensando un poco la disponibilidad también de los vehículos, porque convengamos una cosa, que nuestro hospital, y aquí también está algo que podría de cierta manera comprender lo que muchos a lo mejor critican, que el hospital también es de mediana complejidad, es decir, la cantidad de recursos que podría tener este hospital, siempre va a ir en desmedro de hospitales de alta complejidad, que tienen mayor cantidad de pacientes, especialidad, etcétera, cosas que aquí no tienen. Bueno, de hecho, si hacemos historia, cada vez hemos tenido más ambulancias, antes quizás teníamos una o dos ambulancias, porque tenemos tres, cuatro, tenemos cinco. Creo que la dotación nueva de ambulancias llegó hace unos dos o tres años, que ahí tenemos cuatro móviles nuevos, y ahí se cambió en este caso como la flota de ambulancias, y ahora también creo que están tratando de hacer la solicitud de mejorar, porque anda una ambulancia viejita ahí, que igual lo ocupamos, pero da problema y todo, pero se requiere mucho. El costo también de una ambulancia no es menor, porque estamos hablando de un vehículo efectivamente adaptado para condiciones de comodidad, en este caso de los pacientes, y que cumple también los requerimientos de una clínica móvil, es decir, que necesite también ciertas cosas efectivamente para poder atender al paciente en caso de emergencia. Pero volviendo un poco a la práctica, en términos generales, cuando tú conversas con los pacientes, con la gente, ahí la gente entiende un poco también la dinámica del hospital, entiende el trabajo que ahí se desarrolla, en términos un poco de disponer de estos recursos en la medida de lo que existe. ¿Lo entiende o por ahí igual surgen algunas críticas al respecto? Cuando son pacientes como de la urgencia, la verdad es que no, no mucho, cuesta un poco, porque también se basa en la condición en la que están, porque estamos claros de que si hay un paciente que está en la urgencia y que le dicen de que tiene que ser trasladado a Talca, ya la persona cree que su condición es más grave, porque no se puede solucionar acá. Entonces también ya aparece como esa angustia de la persona que quiere que su patología se resuelva, o de los mismos familiares, que quiere que su problema de salud se resuelva rápidamente y ahí como que se enmarca una cosa de, más que nada como de angustia, porque ellos quieren que sea rápido llevado a Talca para que se solucione. Claro, entonces ahí como que no comprenden mucho el hecho de que yo tengo que hacer una selección, como un selector de demanda de ambulancia y ver qué es lo que se prioriza más y todo. Sí, yo, claro, uno también trata de empatizar con la gente, pero me imagino que también este servicio, no hay que diga, terminamos de trabajar a las 8 de la noche y volvemos a trabajar a las 8 de la mañana. Dada también la cantidad de recursos que ustedes tienen o la cantidad de móviles, un poco también la dinámica que pueden tener ciertos días más que otros, porque me imagino que como en todo tipo de pega, hay días que son mucho más requeridas las ambulanzas como otros días que efectivamente podemos ir al hospital y nos vemos con 3 o 4 ambulancias que están estacionadas. Claro. Eso también cambia. Sí, hay días, no, no, no se puede decir como, no, los días lunes son súper pesados, no, es, depende de lo que vaya llegando, de las consultas que nosotros tengamos. Quizás el día lunes a lo mejor no tenemos tanto paciente de traslado con hora, a lo mejor son el día martes, porque los mismos hospitalizados del fin de semana se programan el día lunes para ver si es que necesita algún control durante la semana. Pero si uno, la urgencia es, no se sabe lo que va a llegar, entonces al final, dependiendo de lo que llegue la urgencia, va a depender de lo que se tenga que trasladar a Talca o de lo que llegue la maternidad, ¿no es cierto? Y eso ya, no, no hay como, no hay como en este caso adivinarlo. Daniela, pero vamos un poco a lo que yo le preguntaba, o lo que yo mencionaba de manera tangencial. Me imagino que evidentemente con toda la tecnología que hoy existe y los vehículos también, en este caso están adecuados siempre de primera línea, me refiero a que se le entrega también a la persona que es trasladada a la seguridad, que en el caso, ni Dios lo quiera, en el traslado le puede suceder algo, el funcionamiento es, va un chofer, va acompañado con alguna enfermera, ¿cómo un poco en la práctica el traslado de pacientes? Ya, lo más usual y lo, en este caso, como lo básico de cualquier, del traslado, va el conductor, ¿no es cierto?, de la ambulancia, va el paciente y va una TENS, una paramédico. Perfecto. Ya, y ese es un, ¿es un protocolo? Sí, está todo protocolizado. Y ese es como el traslado más simple, que incluso es a domicilio, cuando vamos a dejar pacientes, cuando hay que llevar a los pacientes a diálisis, siempre lo más básico va a contar con un chofer, un paramédico, ¿no es cierto?, una TENS y el paciente. Ya, cuando ya, por ejemplo, nosotros no tenemos la disponibilidad de SAMU, que es los móviles avanzados, ya, en donde hay un reanimador y de repente, cuando nosotros tenemos pacientes graves que trasladar, nuestra primera opción es que lo traslade SAMU, porque SAMU está preparado para ese paciente. En caso de una reanimación en medio del viaje. Claro, sí, con un paciente grave. Si no tenemos la disponibilidad SAMU, porque a lo mejor ya salió con otro paciente, porque a veces pasa que tenemos 3, 4 urgencias en el día, se sube un médico, si es que así lo amerita, o un enfermero. Perfecto. Y ahí nosotros como que transformamos ese móvil básico, ¿no es cierto?, que era con la dotación básica, a un móvil avanzado. Ya, y ahí tenemos que subirnos nosotros mismos en la ambulancia y trasladar ese paciente. O sea, dejar las funciones que estábamos realizando para poder trasladar ese paciente a Talca. A ver, una pregunta que puede ser a lo mejor sencilla o que puede caber dentro del desconocimiento que a lo mejor puedo tener yo, puede tener mucha gente. Trasladamos un paciente de urgencia, por decirte, de constitución, llegó ahí a urgencia porque le pasó algo y necesita rápidamente ser trasladado hasta el hospital regional de Talca. Se va desde Constitución, en esta ambulancia, queda en Talca y queda hospitalizado. La ambulancia tiene que esperar que ese paciente se le dé de alta para volver o necesariamente tiene que volver a la espera a lo mejor de lo que pasa allá en el hospital. Porque entiendo que a lo mejor puede ser una atención de un par de horas como puede que el paciente se quede una semana. Claro. O más. No, allá lo que sucede es que nosotros trasladamos al paciente y por ejemplo, si ese paciente va a la urgencia, allá el paramédico y ese móvil en rigor, el equipo completo tiene que esperar hasta que se le resuelva el tema de ese paciente. Ok. O sea, una, o lo dejan hospitalizado y el móvil se regresa vacío, o sea, sin el paciente, solo con el chofer y el paramédico, o se regresan con el paciente, pero cuando ya lo den de alta desde la urgencia. O se hospitaliza o se da de alta desde la urgencia de Talca. Recién ahí por el mueble, salir de regreso o esperar al paciente. Entonces, nosotros tenemos un promedio de horas que lo mínimo que voy a tener ese móvil cuando sale son seis horas afuera. Entonces, si un móvil sale, yo ya tengo que contemplar de que yo voy a estar mínimo seis horas con un móvil menos. Perfecto. Pero dentro de la misma lógica, si ese paciente fue trasladado en ambulancia hasta el hospital regional de Talca y va a pasar dos o tres días y después lo dan de alta, necesariamente tiene que ver la condición en que lo dan de alta para ver si efectivamente se utiliza la ambulancia o puede viajar de manera particular. Claro, eso lo ven allá. Esos pacientes depende, por ejemplo, de la condición, como lo acabas de decir. Si es que él requiere tras la devolverse en un móvil nuestro o no y va a depender de si es que el paciente que se hospitalizó, se trasladó de acá, se hospitalizó en Talca, ese paciente después ¿qué destino tiene? Si regresa hospitalizado a nuestro hospital o se va de alta a su casa. Si regresa hospitalizado desde el hospital a hospitalizarse acá, ¿no es cierto? Para continuar la atención, nosotros tenemos que ir a rescatarlo y ahí ellos allá hacen la gestión interna, no llegan a nosotros todos los datos porque acá yo tengo que presentárselo al médico de turno, ver si es que aceptarlo o no porque ver si es que están las condiciones aptas para nuestro hospital ya en una cama básica y todos los recursos que nosotros tenemos porque si ellos nos piden, nos solicitan la cama pero ese paciente ahí a lo mejor no sé, asistencias que nosotros no tenemos no lo podemos aceptar porque en el fondo no le podríamos brindar el tratamiento completo. podría ser quizá un problema para usted y evidentemente un problema principalmente para el paciente porque no se le pueden entregar las prestaciones correspondientes. Entonces ahí se evalúa ¿no es cierto? Y si es que ha aceptado ya ahí vemos de que el paciente totalmente puede regresar nosotros lo vamos a buscar. Ahora, ahí también se generan horas de espera porque resulta de que yo tengo que tener un móvil vacío para poder traérmelo. Entonces ahí nosotros también lo que cuesta sacar un móvil desde acá vacío para ir a buscar ese paciente y volver de repente no los tenemos disponibles. Entonces lo que hacemos es que dentro de todos los traslados que se realizan cuando se desocupe un móvil que venga vacío porque el paciente quedó allá nosotros rescatamos a ese paciente y lo traemos. O sea, es como que se en términos súper sencillos se optimiza utilizamos a full el recurso lo que uno tiene en términos de recursos porque lo ideal sería quizás poder contar con muchos móviles pero en nuestra realidad no es así. Oye, por último dos cosas para cerrar esta conversación. Siempre cuando se traslada una ambulancia que sea para dejar ir a buscar siempre se mantiene con un protocolo de choferes y profesionales efectivamente que tienen que ir con el paciente. Nunca solo me refiero a chofer y paciente. Mira, a veces ¿te acuerdas que hace un momento hablamos de los traslados ambulatorios? Que es cuando nosotros prestamos atención a los pacientes que están en domicilio y que están postrados o tienen una condición y tienen que ir a su hora en talca que es una hora totalmente afuera de nuestro institucional pero no pueden ser trasladados de forma particular en un móvil normal. Por lo tanto me piden la ayuda ¿no es cierto? La solicitud de un móvil y a esos pacientes como no son institucionales nosotros igual en el yo diría que en el 95% de los casos les pasamos para médico igual para que los oriente o para que los colabore con el traslado. Que también da tranquilidad ir con un profesional porque eso también no es menor. No y aparte tanto para nosotros por el móvil para el uso para el cuidado de nuestros insumos ¿no es cierto? Y tanto para también ayudar a la familia que va y no ande perdida porque muchos de ellos son primera o muy pocas veces que van al hospital y andan perdidos ¿no es cierto? Entonces así lo facilitamos Lo orientan y ayudan y también tiene mayor seguridad en este caso el paciente. A esos traslados cuando de repente no tengo dotación para poder prestarle el paramédico a veces van solos pero ahí van con sus familiares y yo les explico antes y todo el tema pero son súper escasos acá principalmente se trata de sacar siempre la dotación básica ¿no es cierto? que es el chofer el paramédico y ahí se ve si es que el familiar puede acompañarlo. Daniela por último esto ligado fundamentalmente al resto de nosotros la sociedad cuando una ambulancia sale con urgencia por las calles pidiendo pongámoslo en un caso de emergencia que necesita rápidamente salir hacia la carretera y en la breve carretera ¿cómo es el comportamiento social? o sea entendemos que viene un vehículo de emergencia yo creo que sí ¿siente que nos portamos bien nosotros? igual ahí yo creo que deberían preguntarle más a lo mejor a un equipo SAMU porque ellos son los que andan más en la calle pero lo que veo yo creo que sí el problema es que las calles a lo mejor no ayudan mucho porque el tema del estacionamiento de los vehículos entonces a lo mejor por mucho que si yo voy delante de un justo a lo mejor yo ando en la calle ¿no es cierto? con mi vehículo y todo y viene un móvil SAMU yo como sé y todo voy a tratar igual de darle toda la flexibilidad para que ese móvil pase pero muchas veces la estructura no te ayuda porque ¿dónde me muevo? ¿para dónde me corro para poder darle? yo creo que eso es a lo mejor el tipo de los estacionamientos no sé como que ahí hay que hay que ayudar en este caso a estacionarse bien en los lugares que corresponden y todo tratar de trabajar cuando nos encontremos con un móvil en la calle de darle la mayor facilidad para que ese móvil pase porque de repente puede ser hasta un familiar nuestro que van a buscar sí bueno Daniela te queremos agradecer la visita que bueno conversar este tipo de cosas que a lo mejor pueden ser tan sencillas como la utilización de las ambulancias pero siempre hablar y conocer un poquito del funcionamiento nos ayuda a entender la perspectiva de la pega de ustedes los profesionales de la salud y sobre todo también cómo funciona para el beneficio de todos para entender esa dinámica así que muchas gracias por venir listo hasta nada